¿Qué no se supone que una escena post-créditos tiene que mostrarte algo trascendental en la trama o crearte hype para las próximas películas o precuelas que vengan? Ant-Man rompe completamente con esa regla y además ni se esperen conexión con Infinity War. Spoiler. ¡Hey! Cyber Souls y cinéfilos, me da muchísimo gusto estar con ustedes en un review más. Yo soy Inés y el día de hoy vamos a tener spoilers, aguas, porque voy a revelar parte fundamental de la trama de Ant-Man and the Wasp. El hombre hormiga y la avispa, yo no sé por qué no le pusieron así en español, siendo una película tan, tan, tan para niños, pero bueno. Tenemos a muchos actores interesantes aquí, tenemos a Paul Rudd, que ya lo habíamos visto en la primer película, como Ant-Man, Michael Douglas, como el Dr. Pink, Michelle Pfeiffer también, la cual se supone que se había perdido en el mundo cuántico, pero aquí vamos a saber qué onda con su paradero. Y también a Evangeline Lilith, la avispa, que es la nueva adquisición de esta franquicia, digámoslo así, porque en la anterior película no tuvo un papel tan trascendental como lo es en esta, ya que aquí las mujeres rules, así es, son las badass, ellas son, uno, la avispa es la héroe, Ant-Man queda como en segundo lugar, tenemos también a la mamá, que esa es la trama principal, encontrarla en el mundo cuántico y todo ese rollo, y tenemos también a Fantasma, la villana, o sea, tenemos a tres mujeres inmiscuidas en esto, y los hombres como que viendo cómo se van adaptando a todas las situaciones. Una cosa muy normal que está sucediendo ahorita en las películas, tal vez inclusivo, tal vez salió porque simplemente salió, pero bueno, pues está dando y vende. Buenos efectos especiales, sí, definitivamente mejoraron mucho, Ant-Man que se hace grande y de repente se hace pequeño, todo este rollo lo hacen mucho más dinámico, más ameno, igual con la avispa, podemos ver escenas de acción también un poco más elaboradas, pero creo que se pudo haber explotado muchísimo, muchísimo más el concepto de ser pequeño, precisamente el concepto de ser un hombre hormiga, aquí más bien ya los están volviendo como que gigantes cada vez más, y eso de estar más en la tierra que en el mundo pequeño no me late, de hecho creo yo que tiene mucho, mucho mejor trama, querida en Cogía a los niños, o otras películas parecidas. Y hablando de la trama, quiero decirles que es demasiado convencional, demasiadas coincidencias convenientes, yo le llamaría. Todo sucede ad hoc a lo que necesitan los héroes, todo se les pone con bandeja de plata, los villanos y los héroes también revelan sus motivaciones muy rápido en los primeros 20-25 minutos, ya sabes por qué según la villana fantasma pues está ahí, también ya sabes por qué los otros villanos están tratando de robarse una parte del famoso edificio del Dr. Pimp, y todo este rollo incluso se vuelve tedioso porque parece que se basa solo en un edificio que se hace chiquito, se hace grandote, se hace grandote, se hace chiquito, como el chorrito. Ese edificio va de aquí para allá, de allá para acá, en toda la película, y se pierde la trama principal porque hay como tres subtramas, la de fantasma, la de que van a rescatar justamente a la mamá, la de que están peleando aquí por ese edificio, y ya no sabes realmente cuál es la verdadera noción de la película, cuál es el verdadero punto principal del por qué la estás viendo. Simplemente estás viendo sucesos de acción, y eso es demasiado inconsistente e incoherente en toda la trama. Ya no les comento tanto del humor, bueno, sí les voy a comentar del humor, porque llega un punto en que se vuelve soso, torpe, baboso. Bueno, ¿qué les digo? La pobre policía, el FBI, son realmente malos. Los hacen ver como si fuera una película de comedia. Le bajaron tres rayitas o cuatro o incluso cinco a la seriedad, y se pusieron a hacer chistes a lo bestia. Tanto que llega el punto en que te cansa y dices, caray, otro chiste, otro chiste. Todos se ven, no mal, pero algunos se ven metidos a la fuerza. Cumple con su cometido de entretener a la audiencia definitivamente, a pesar de todos los errores que tiene, te entretiene. Pero no aporta absolutamente nada a su propia historia. Nada nuevo, la presentación de la avispa, eso es todo. Pero esta podría ser la película más intrascendente del universo Marvel. No hablo solamente del mundo de Ant-Man, sino también de la conexión que tanto estábamos esperando con Infinity War. Por esa razón, le voy a poner un seis a la película. Seis, porque pienso que como película para niños funciona. Es la película más infantil de este universo. Una película completamente para niños, y estoy hablando de cinco, cuatro años, que podrían verla tranquilamente, sin broncas. Pero para amantes de los cómics, creo que les va a salir debiendo, a excepción tal vez de los efectos especiales. ¿Saben qué fue lo peor del caso? Que yo predije la escena poscréditos, como seguramente muchos de ustedes, desde Infinity War. Ya me imagino cómo estaban platicando ahí en Disney la cosa. Señor, tengo una idea genial acerca de las paradojas en el tiempo que puede utilizarse gracias a que en la primera película hablamos de universos cuánticos. Me parece que también podríamos hablar de la teoría de la relatividad y de los multiversos, viajes en el tiempo, y muchas cosas interesantes que le podrían interesar a la audiencia. Ah, sí, cuéntame, ¿de qué se trata? Pues fíjese que finalmente, ya sabe, los Avengers están perdidos por lo que pasó con Thanos, y Ant-Man justamente podría viajar en ese universo cuántico y verse con diversas realidades alternas para poder salvar a todos los que se murieron y se hicieron polvo y acabar con ese rollo de ¡No me quiero ir, señores! ¡Oigan! ¿Y si mejor metemos orugas gigantes y vómito color rosado? ¡Ja, ja, ja! ¿Vómito rosado de colores? Eso oye bien, ¿eh? No, señor, ¿cómo cree? O sea, hay que hacer algo interesante en medio de la película. Esa podría ser, de hecho, la trama principal. Me imagino que podríamos justamente meternos solamente en el universo cuántico la mitad de la película y la otra que se desarrolle afuera para dar una trama trascendental, importante y, de hecho, que sobrepase a las demás películas de Marvel. Hacer algo fuerte. El vómito podría ser transparente, ¿eh? Eso estaría bastante chido, ¿eh? Y además, meterle orugas transparentes también. ¡Ja, ja, ja! Orugas transparentes. ¡Ay, qué ocurrencias! Bueno, entonces, señor, procedemos a lo que le comento. Sí, procedemos. Se quedan las orugas y se queda el vómito, trascendente o no trascendente. Esa cosa. Es neto que me diste más polvo, ¿de verdad? La familia Pink aparece al final mandando a Paul Rudd, el hombre hormiga, a el reino cuántico a recuperar energía cuántica para su nueva amiga fantasma. La villana resulta que se vuelve amigo de toda esta familia y ahora necesita energía cuántica para cohesionar sus moléculas. Bueno, en medio de todo eso, Hank está hablando por un radio que parece muy común y muy corriente a un multiverso dentro de ese reino cuántico. ¿Quién sabe cómo puede ser que lleguen las ondas de radio hasta allá? Pero llegan y pierde comunicación. Empieza a hablar y decirles, oigan, ya regrésenme, ya tengo la energía, ¿qué ondas? Cuando la cámara regresa al mundo real, del mundo cuántico al mundo real, resulta que solamente vemos polvo. Nos venden más polvo, literal, nada que no hayamos visto ya en Infinity War. Esto quiere decir que en el mundo subatómico tal vez no haga efecto el chasquido de Thanos, pero por lo demás es intrascendente. Ya ni les cuento la segunda escena poscreditos porque no vale la pena para nada. XXX. En fin, aquí lo único que podríamos rescatar y que no lo veo como una conexión, sí que no, que lo veo como algo muy normal dentro de toda la trama, es que le hablan de unos vórtices de tiempo antes de meterse justamente al mundo cuántico. Le dicen, no te vayas a tocar estos vórtices porque podrías desaparecer. Yo quiero pensar que la familia Pink, que eran los que lo iban a traer de regreso al mundo real, pues no pudieron. Y Hank pudo haber salido tan fácilmente como en la 1, en la película 1, que con una carga sale, la pone en su cinturón y vuelve a la normalidad, vuelve a este mundo. ¿Por qué razón no le pusieron una carga si hay tantas posibilidades de fallar dentro del mundo cuántico? No me lo pregunten. Por eso es inconsistente en la trama, en muchos aspectos la película. Ahora, ok, vamos a pensar que Hank, nadie lo rescata, no viene Luis ni ninguno de sus amigos y los demás están hechos polvo. Yo siento que va a agarrar uno de estos vórtices de tiempo justamente y se va a ir en el tiempo. Ya sea irse en el pasado o en el futuro, se va a reunir con Tony Stark de alguna manera y van a poder terminar con Thanos de alguna forma. Esa es mi teoría, pero tú me podrías dejar ahí abajo en los comentarios la tuya también. Recuerda entrar a mis redes sociales porque ahí también hago reviews de películas que normalmente no hago aquí en el canal y hablo de otros temas interesantes. Suscríbete al canal ahí abajo, activa la campanita que aparece después de suscribirte para que te lleguen las notificaciones de nuevos videos y obviamente espero tu comentario allá abajo de qué crees que vaya a suceder con todo este universo, ¿vale? Yo soy Nesh y nos vemos en el próximo universo cuántico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!